El partido de Morena hizo una cosa increíble, que le ganara en las urnas al Prián un día triste. Ya no tendrán privilegios, menos fuero federal, ni los millones que daban, las mafias por trabajar. Ya no robarán dinero, ni habrá más corrupción, se castigará con cárcel el que robe a la nación. Y a los cambios verdaderos, Morena los está haciendo, en chamba los lambiscones, periodistas chayoteros. Ya les bajaron el sueldo, a todos los funcionarios, los ministros se resisten, pues todos son millonarios. A los capos de la droga, soldados no cuidarán, ni acudieran a sus fiestas, la policía judicial. Fidel Velázquez viviera, se moriría de nuevo, al ver que ahora en palacio, el que manda es el pueblo. Oye Fernández Noroña, se cumplió tu viejo sueño, y Elena Poniatosca, que luchó por este pueblo. Oye Fernández Noroña, se cumplió tu viejo sueño, y el que manda es el pueblo.